¿Qué es la investigación? La explosión, la onda expansiva ha llegado hasta el tercero, incluso hasta el cuarto nivel y hasta el edificio del frente, lo que ha ocasionado la alarma aquí de los vecinos de Surco. Muy cerca se encuentra también el alcalde, vamos a ver si podemos conversar con él, aunque está ofreciendo algunas declaraciones también a otros medios de comunicación, porque la alarma, básicamente los vecinos, es que este tipo de situaciones nunca se había registrado, y menos con las granadas y los impactos de bala, como estamos apreciando en este edificio. Ya se retiró el vehículo que estaba ya buen tiempo aquí en esta esquina que había sido afectado, pero que es una situación de alarma. De alarma, porque como tú decías, es la primera vez que un hecho así se da en este lugar, Omar. El alcalde del distrito de Surco, Roberto Gómez, quien ofrece declaraciones a la prensa. ¿Cómo ocurrieron los hechos? En coordinación con la policía, estamos manejando la información de que toda la información de cámaras van a ser entregadas directamente a la policía para el proceso de investigación. En todo este sector hay 60 cámaras de vigilancia. ¿Acá en la avenida Precursores? En la Precursores tenemos en la esquina de Primavera y más abajo en el Parque César Vallejo. ¿Acá cerca qué? Básicamente las cámaras se colocan en las intersecciones, ¿no? Es por eso que tenemos una en Precursores y la otra en el Parque César Vallejo. Bien, alcalde, ¿cómo es? Estamos en vivo para TV Perú. Una consulta, ¿cómo ves esta situación que se ha registrado aquí? ¿Una alarma general de los misiles? Bueno, en principio bastante preocupado por la situación. Es un hecho inusual, aislado. Se trata de un atentado direccionado a una familia, pero con una desproporción tal que afecta no solo a la familia, sino al edificio y a otros edificios contiguos, lo cual realmente llama la atención. Yo me he comunicado personalmente con el director general de la Policía Nacional, el general Vicente Romero, con quien hemos conversado para que se agoten todas las posibilidades de investigación para llegar hasta las últimas consecuencias y determinar quiénes son los verdaderos responsables, tanto materialmente como intelectualmente del hecho ocurrido. Nuestra posición es favorecer la información y decirle a nuestro vecino de Surco que este hecho inusual y aislado no se va a volver a repetir porque estamos tomando las medidas de seguridad para garantizar que esto no vuelva a repetirse en coordinación con la Policía Nacional. Pero deben entender los vecinos que por lo raro, por lo inusual de un hecho como este, estamos trabajando para que se detecten a los responsables y no vuelva a ocurrir un hecho como este en el distrito. ¿Hay cámaras de seguridad de la municipalidad de repente que hayan registrado? En todo este sector hay alrededor de 60 cámaras, básicamente en la avenida Precursores con Primavera, otro en el Parque César Vallejo. Esas imágenes están siendo proporcionadas a la Policía Nacional y nos han pedido bastante reserva para poder llegar hasta las últimas consecuencias y identificar a los delincuentes que han trabajado esto. No se trata de una banda cualquiera, son unos vándalos, esto es una banda organizada. Si ustedes ven el propósito de afectar una familia en particular y la técnica de hacerlo, revela que es gente que conoce lo que hace, por eso es que queremos la investigación. El Estado policial señala que son de nacionalidad colombiana. Bueno, los vecinos que están en esta vivienda son colombianos. Yo no quiero hacer ninguna estigmatización respecto de la procedencia del país. Sí creo que se debe investigar. Estamos proporcionando la información tributaria del propietario del inmueble, de los tributos, si el inmueble, si el contrato que le está inscrito o no, para que con esa información se pueda, la policía tenga más elementos para encontrar la información que requiere. Bien, bueno, María Jesús, es las palabras del alcalde de Surco, Roberto Gómez, quien ha llegado al lugar de los hechos, como estamos observando. Se procede en el interior a la limpieza y, por supuesto, en el segundo nivel, aún no se pueden remover los escómodos porque todo este ambiente es materia de investigación por parte de las autoridades respectivas, como estábamos observando, de la unidad de explosivos y de criminalística que ha llegado aquí a este distrito de Surco. María Jesús. Claro que sí, Omar. Y lo que señalábamos antes es que la primera información que manejamos es que no se han reportado heridos, ¿verdad? Esto aún ha quedado confirmado, está por confirmarse que se ha podido saber, Omar. María Jesús, no logré escucharte del todo, si me podrías repetir la pregunta. Sí, claro que sí, Omar. ¿Heridos o no en realidad en este incidente, no? Efectivamente, no se ha registrado ningún herido, es lo que mencionaba también el alcalde, porque al parecer el departamento está vacío en el momento de ocurrir los hechos, así que todo está en manos de las investigaciones por parte de la policía. Lo que sí, un dato adicional, María Jesús, es que habían llegado aquí en unos vehículos, según los vecinos, un vehículo color negro, y por esta calle, en Montes de Oro, que es justamente la intersección con los precursores, es que deciden retirarse rápidamente en este vehículo color negro, y que dejan así a otros autos, de esta manera. Se ha ido rápidamente por esta calle, y ha chocado a este vehículo de placa C2Q471, y hay otro vehículo más adelante también, que hace la unidad en la que a bordo estarían estos dos sujetos que habrían arrojado estas dos granadas en este departamento 202. Vamos a escuchar, si nos hace unos minutos, las declaraciones justamente del dueño del vehículo que también fue impactado con las esquirlas. Una y media, más o menos. ¿En la madrugada? En la madrugada, sí. ¿Y cuántas explosiones se escucharon? Una, una, sí. Porque dice que fueron dos o hasta tres, ¿no? No, una, nomás ha sido pum, que nos ha despertado todos y raro. ¿Y salieron a ver o no? No, por la ventana, nada más que miedo. Este es un barrio bien tranquilo, nunca pasa nada, nada. ¿Qué es lo que hubiera ocurrido el día? No sabemos, no sabemos, no sabemos, es espectacular, pero se escuchó. Bien, María Jesús, bueno, esta es la situación entonces en la cuadra 2 de la avenida Los Precursores en el distrito de Surco. Bien, Omar, gracias por toda la información que hemos recibido esta mañana de nuestra compañera Omar Figueroa, la asociación.